Después del party, 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 party. Ay, papi. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina que ya está en el hotel party, consumiendo la matrina. Mira pa' ta mamita que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que apruebe mi buen de vitamina. Me tome tiene caminando gambao, no tenés que repetir porque a todita le dao. A toda puerta huye por mar y a carnao, que de party no se acaba hasta que el chelo esté vaciao. Tranquila mami que yo no diré nada, que llegamos a la cama con la mente pasada desnota. Soy tu fan cuando tú te en pelota, quiero tirarme un selfie al lado de esa narcota. Juana. Ay, un party después del party.